Siempre he sido honesto Y hoy como si nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será recitarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquila me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Y esto se acabó, que tu juego terminó, terminó Termino Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte 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 Oye que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vayas Y aquí tú voy a confundir ¡Ese truco!